Esta es mi vida y lo que me queda es para darte, darte la entera Para cantar de tus bendiciones Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena Contigo voy a cruzar la meta Y yo sé, que sé, que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé, que sé, que no todo en la vida me va a resultar perfecto Pero contigo yo estoy completo Tengo ganas de amarte, como tú me has amado Dios Tengo ganas de darte mi corazón Aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor Y si eres un partido Tengo ganas de ti Le das vida a mis huesos secos, me das salida de mi sufrimiento Pones caminos donde no hay nada Y nada es lo que quiero si no vas conmigo Todo lo que espero es caminar contigo Porque en ti encuentro mi destino Y yo sé, que sé Que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé, que sé Que no todo en la vida me va a resultar perfecto Pero contigo yo estoy completo Tengo ganas de amarte Como tú me has amado Dios Tengo ganas de darte mi corazón Aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu lado El futuro se ve mejor Y si es un partido Tú ganas de vivir Aunque el mundo lo intenta No voy a dejar que la mente me mienta Eres tú quien me sustenta Y tengo tu palabra que me alimenta No, no voy a negar lo que diste No, no voy a olvidar lo que hiciste No, que tú te ofreciste Y en la cruz moriste Así la vida tú me diste Así la vida tú me diste Tengo ganas de cantarte No puedo dejar de amarte No, desde hoy en adelante Sé, 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 que aunque vengan los vientos No van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé, 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 que no todo en la vida me va a resultar perfecto Pero contigo Pero contigo yo estoy completo Tengo ganas de amarte Como tú me has amado Dios Tengo ganas de darte Mi corazón Aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu lado El futuro se ve mejor Oh, 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 oh Y si es un party Tengo ganas de cantarte No puedo dejar de amarte, no Y si es un party Tengo ganas de vivir